¡Ay, padre! La tragedia se multiplicó por dos en la familia Encarnación Váez. Primero perdieron a Paul Encarnación Mejía y cuatro días después al pequeño Michael Váez, como consecuencia de la bala que le impactó cuando dos hombres dispararon a su padre en el sector Ponce de los Huaricanos. Sus familiares, amigos y vecinos en el sector asistieron con globos en las manos para despedir al menor en el cementerio de los Cazaves. Pasadas las 11 de la mañana, llegaron al Camposanto. El ataúd de Michael Váez fue enterrado al lado de su padre. La madre no asistió al sepelio, según familiares ya era demasiado dolor para ella. Yo, para hacer ese crimen así tan grande que hicieron, como que fueron dos perros que mataron, entonces yo necesito que se me haga justicia, porque eso que supuestamente que dicen que están muertos, puede hacer que hagan sido ellos, pero eso es pago por los grandes. El jefe de la policía, yo necesito que me investigue eso, que investigue eso y que se me haga justicia. Por el hecho están detenidos dos personas. Se trata de Cairo Félix, de 26 años y un adolescente de 17, cuyo nombre se omite. Además, según informó la Policía Nacional, el joven que manejaba la motocicleta el día del crimen, cayó abatido el sábado alrededor de las 5 de la tarde, durante un enfrentamiento con las autoridades en Cristo Rey. Para decirme a mí ahora, un hallante, que sí que cuando ellos se tiran encima, él disparó siete tiros y los tíos tiran un tiro para afuera y me lo matan. Un tiro para afuera va a matar a mi nieto y lo va a matar a él. Y tiene dos disparos aquí en la olla. ¿A quién le creo? Si una versión es una y otra es la otra, yo digo que pienso yo que desde el lunes no como hasta de mi hijo. Oye, ¿tú te crees que esto es grande? Estamos obligados a creer en la justicia que tenemos porque eso es lo que tenemos, lamentablemente. Los familiares de Encarnación atribuyen su muerte a que no aceptó el soborno de los traficantes, por lo que exigen justicia para las personas que están involucradas en el acto. Yadna Valentín, Informativos de Leantillas. ¡Adiós!